Música Muy buenas de Wargames Adictos Estamos en el coche camino al 3T Tenemos aquí a nuestro compañero Mario Hola, muy buenas Jugador de Elfos Oscuros de Loremasters Conocido como Mario Hammer Conocido como Mario Hammer porque él juega otro juego No juega ni octava ni novena, juega Mario Hammer Patente en curso Patente en curso Que se queden con su cara por si algún día les toca jugar contra ellos Y tenemos aquí a Adelita Que es el capitán de Loremasters y también nuestro conductor Nuestro conductor Tercer capitán, nosotros no has querido venir Bueno, pero hoy eres capitán titular Las posibilidades que te tienen que dar para que seas capitán titular O sea, que no fallen los otros dos Dela Y estamos ya de camino, hemos salido de Madrid Bueno, un poco más tarde de lo que esperábamos Pero ya estamos en camino ¿Cuánto tardaremos Dela? Creo que sé, dos horas y media Por ahí Bueno, a este ritmo igual... Tres horas Igual tres horitas Bueno, esta la he bautizado como Huricam Porque supuestamente mis compañeros están grabando desde Tarragona Con su cámara Que habrá que ver si lo están grabando o no lo están grabando Grimmie Desde aquí os estoy viendo Y nada, vamos camino al torneo Con, de momento, expectativas Luego igual jugamos la primera partida Nos meten un 20 y decimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Así que nada, lo de Masters y Chinichi En este viaje de hermanamiento Que espero que... Ahora vamos a empezar a meternos con nuestros equipos A decir, vea, mierda, listo tiene Mira tu El Foscuro Mira tu Riffo Herario Mira tu Borco Qué tropical Efectivamente Efectivamente Y nada, ¿alguna declaración? ¿Qué esperas del torneo, compañero? Espero no enfrentarme a los Urus ¡Urus! Por cuarta vez consecutiva Y no... Y no quedarme con el 20 En contra Es que hace la canción de los Urus Sí, teníamos una canción de los Urus Que es Ya vienen los Urus Ya vienen los Urus Ya vienen los Urus La gran canción de cuñada Cuando juegas con tres Urus Y ves al rival que dice ¿Pero eso qué hace? Ah, todo eso Pues me quedo atrás Putos Urus Fucky Urus Mi base novena era igual a O Ya empieza con la polémica ¡Salseo, salseo! Llegamos media hora de coche y salseo Te quitan los putos Urus Ahora los broquis son los Urus Pues nada, gente Cuando estemos en el bungalow del amor Y os lo enseñaré Y volveremos a conectar ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Muy buenas, estamos en la tercera parte Creo que va a ser el tercer corte este Estamos montando las mesas Estoy aquí con el amigo ¿Cómo te gusta que te diga? J.Rost J.Rost no, J.Rost 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 Uno de los miembros de Mini Sambrases Estudio de pintura Y uno de los organizadores del torneo Junto con, supuestamente yo hasta ahora Estoy viendo Mira quién está entrando Está entrando uno del equipo En plan, completamente homemade esto Según ocurren las cosas, lo hacemos Y estamos yendo por los tableros Habéis visto un vídeo antes De que estamos montando todo el torneo Porque, como sabéis, lo organiza Chinichi Y estos son los compañeros de Chinichi y Zaragoza Que tienen todos los tableros Y para que veáis el trabajo que hay detrás Me apetecía sacarlo El trabajo que hay detrás de un torneo Que tú llegas ahí con tus mesitas puestas en mesa 3 Juegas tú con tal Sí, está muy guay Pero cuando te pones a organizar Te das cuenta del problema que tiene todo esto No ha entrado la niña de la curva Ha entrado Arjen Que es nuestro argentino Bueno, no se va a ver absolutamente nada Porque la oscuridad se cierna sobre Arjen El pobre Pero, pero nada Ya habéis visto que estamos andando de caña ¿Qué hora es? Las 11 menos 10 No hemos cenado Y lo más importante No hemos vivido Todavía Eso me da un poco de miedo Porque viendo lo que hicimos en la final ¿Vale? En un torneo Fue nuestro último torneo de dos días No fuimos al segundo En este que organizamos Hombre, nadie nos puede echar la culpa Eso sí Y estamos más cerca que estamos con los Bungalos al lado Estamos en un camping con Bungalos brutal O sea, os lo recomiendo El año que viene Tenéis que venir Si podéis venir el día antes O sea, echarles un cable con las mesas Todavía mejor ¿Vale? O sea, todavía Ay, agradecer a los compis que se han portado Que están ahí montando Loremasters Nini de, no sé De pichones creo que es Sí La verdad es que han venido Con nosotros en plan ¿Por qué no? A mí me han venido a los de Loremasters Como habéis visto en el vídeo anterior Y han dicho Que no nos vamos a Bungalos Os olvidamos a montar Así que Loremasters más uno Se han portado Se han portado Y Nini también ¿Qué pichones es? Y no lo sé Es que no te sé decir Lo siento Pero sé que se llama Nini Y luego también Los chicos que han traído ellos Que son de Bilbo Hammer ¿Verdad? Son de Bilbo Hammer Pues toda esa gente Que se nota que somos Una comunidad bastante unida Y que nos olvidamos bastante Así que Fuera de cosas gays Que va a sonar un poquito así Pero La verdad es que están portando Están portando Y están haciendo que esto sea más fácil ¿Vale? Así que nada Ya sé que esto nos interesa muchísimo Pero bueno Que sepáis que Hacer un torneo Y va asustado en su currillo Así que Ya nos han dicho Que un traqueo Juegos mañana Que son estrategos Estrategos Oscar Que también tienen canal Lo dejaré por la descripción Que sé que les gustará Que lo ponga Porque yo también Personalmente los sigo Y me gusta mucho lo que hacen Así que si queréis ver Todavía más bien informe Pues ahí lo tenéis Y nada A ver mañana Aparecerán por aquí seguro Porque como también Saludente que va esto de grabar Seguro que os apetece salir Y nosotros lo tenemos En su canal probablemente O haremos algo raro Ya lo comentaremos Si no habéis visto la peri Que está Como debe ser Con los ojos En la carretera Nos vemos luego gente Muy buenas Muy buenas a todos Desde Wargames Adictos Es la una de la mañana Estamos en Tarragona Y nos vamos a Zaragoza Y yo le digo siempre A Greenbeer Con lo bien que estoy yo Jugando al Pokémon En mi casa Nos tenemos que ir A 300 kilómetros A jugar a muñecos Tío He tardado un rato En aprender A cómo dar la cámara Pero sí La verdad que sí Si miro para allá Es porque estoy conduciendo Y no queremos matarnos Hace tiempo Bueno si no Esto ejercerá como Una prueba policial a malas Exacto Pues bueno Yo vengo de Hungría Bueno vengo de Barcelona A ver me explico He currado hoy todo el día 10 horas casi nada Luego he cogido El billete de vuelo He venido para aquí He llegado a Barcelona A las 11 A casa a las 12 A las 40 Vas a buscar Vas a buscar los muñecos A la una Y hemos comprado Dos Red Bulls De tamaño industrial Porque la zarlopa No sabíamos dónde estaba Exacto Ahora es muy pronto aún Y vamos a Zaragoza Porque íbamos a ir por la mañana Pero me hemos dicho Oye que a lo mejor No tenemos ni puta idea Llegamos tarde Y nuestro equipo nos raja Exacto Así que vamos con tiempo Dormiremos lo que podamos dormir Que hemos calculado Que estemos ya las 4 ¿Vale? Y nada A las 8 en planta Para jugar A ver A malas Que siempre decimos Es que he dormido poco Exacto Vas a matriz a mal Vas a matriz a mal Es que se me ha caído Es que me he olvidado Los dados en Tarragón Se me ha caído Vale He cargado por frente Controlar los datos Y he explotado No sé Exacto No sé Buenas chicos Veremos a ver qué tal ¿Vale? Queríamos hacer el Bueno quería hacer Pero como siempre me he acordado después De cómo llegamos al local Y cómo han quedado las cosas Y después me he fijado desde ahí Pero me he acordado Cuando el Red Bull Le ha tocado un poco mi mano De hecho ¡Oi! 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 Que estoy despierto Estoy despierto Nada El próximo vídeo Cuando nos salga de ahí ¿Vale? A lo mejor Cuando estamos Llegando a Zaragoza O a lo mejor a medio camino O ya veremos O grabamos algo random Aleatorio Tipo no sé Un karaoke Un karaoke ¡Un karaoke! ¡Nos vemos luego! Venga chicos ¿Quién habla un poco David? Ah vale Que ya está grabando Vale Sí Ya estoy ¿Dónde acabamos de llegar? Son las 4 y media de la mañana Bueno Planteando eso así Guays o serios Y nada Hemos llegado al recinto local ¿Cómo lo hemos batizado? La carpa La carpa No digo el torneo T3 ¿T3? Sí Yo tengo una baranza de la 2 Eso es Y Va súper informado Y va de poseidón por la vida Voy de la 2 ¿Ves? Me cubro Y soy anfibio Me le parece Impasible Nada Ya hemos llegado después de un palizón Y casi nos metemos en un río Con el coche Casi no Nos hemos metido en un río En el coche ¿Has metido en el parque este? ¿No sabes? Sí Ese parque Ese parque Eso Hay espectros fijos Pero Yo digo Esto Aparte de comerse videoinformes Tiene un GPS hiper preciso Que nos ha traído a la puerta Sí El mismo que nos ha perdido Ha dicho Venga vaya está Me porto bien Es un GPS ahí como No muy preciso Que te deja cerca Alrededor El mismo continente Bueno vamos a sentarnos Que están grabando Eso Nada Que nos vamos a dormir Sí Ja ja Mientras vosotros estáis Conduciendo en plena rodadoste Nosotros estamos poniendo mierda ¿Vale? O sea Estamos 8 de la noche a la mañana De hecho lo he grabado Se verá en el vídeo ¿Está todo grabado? Todo no ¿Las partes donde nos tocamos? Pues nada Ahí me duele el culo Está sentado el coche La rabadilla Se ha sentado La rabadilla ¿Quieres un lago? Pon un sueño Pon la remoja Pon la remoja tus manos No puedo Estoy montando una bolsa de doritos Bueno chicos Eso Que nos vamos a ir a dormir Bueno en un rato Ya Yo voy a dormir ahí ¿Ves? Ahí voy a dormir Te compro un regalo David Una fregona Nada Mañana A qué hora empieza esto A las 8 En un ratito ¿A las 8 empieza? En un ratito O sea Hay que levantarse Antes de las 8 O no acostarse Depende Eso ya me sorprende de ti Bueno Vamos a discutir Los detalles técnicos Más tarde Recordad el motivo por el cual Estamos aquí Solos por Peri Peri Te queremos Estamos en este equipo Solo por Peri En fin Bueno chicos Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Supongo que habrá cortes Esperamos Hasta ahora Ya está grabando Pues aquí estamos A las 8 Menos algo Sí Hemos dormido dos horas Al final Una y media Una y media En mi caso Por eso Ni dos horas En motor mío Y yo me duelen los ojos Y todo Y me duele el alma A mí me duele el culo No sé por qué Excusas para no meter veintes Excusas completamente Si va a pactar Pacter Mira esto Mira esto El colgante de los veinte En las conclusiones Explicaremos Qué es esto Y qué significa Exacto Ojalá que alguien lo corte Bueno pues aún no han puesto Ni las calles ¿Vale? Estamos de camino A ver si han puesto Las mesas Para jugar La han puesto Lo hemos puesto Así que por cojones Imaginas que hubiera alguien Que les hubiera quitado Una a una A las cinco Esperando que se vaya Para quitarlo ¿Sabes? No soas y media Vamos a ir a cazar un almuerzo ¿No? Vamos a cazar un almuerzo Un cafecito Vamos a ver cómo está la cosa Y pretendemos grabar bastante Sí Tengo un móvil súper mega Pero si se ve bien es el mío Si se ve bien es el mío Si se ve bien es el mío Y si se ve mal es el El de Juanma ¿Cuando Juanma graba? Que fresco por la mañana Que fresco por la mañana Que fresco Me voy a callar A ver A ver Bueno aquí estamos Fino Fino en el navegante El Pacter Y el Juega Ratas No importa Nunca te está en la lista No le importa jugar ratas Y tenemos media matriz de rellena Y media que tengo que rellenar todavía No pasa nada Vérenos chicos Vamos ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Pues ya acabamos de terminar la primera ronda No es una foto Vamos a hacer como Ya acabamos de terminar la primera ronda Ya jugamos contra Estrategos O sea ¿Eran New Stategos? Estrategos No eran Estrategos No Los Old Estrategos Bueno lo que sea O Últimos o yo que sea No porque había una mezcla de equipos Bueno Yo he jugado contra Ogros Aunque no era para nada Mirror Porque bueno Él llevaba algo más estándar Sí que tenía unas cuantas variantes Pues eran cosas un poco más diferentes Pero llevaba Mercenarios Llevaba Bunker de Toros Al final un poco lo estándar Y la verdad es que me ha ido bastante bien Yo iba con un triple euro Por eso de lo que no era un Mirror Y bastante bien la verdad Ha tenido bastante mala suerte Porque le he cargado con un euro Y ha fallado el terror con el Bunker A no ver repitiendo Y tenía una ralentuda detrás Para que hiciera la T314 No se pudiera poner en ningún sitio Y dijera Hasta luego Mari Carmen Y están en la piscina de mañana Y están Creo que han llegado a Huelva Ahora mismo Han llegado a Huelva Y nada Potra Solo ganas con Potra Oven Sí, sí Y nada Pues eso ha sido ya prácticamente el 20 Luego también Eso ha sido el de este de los 20 Pichinichi Esto lo explicaremos con ustedes Pero el colocante que Soy vigente Pichinichi De momento estamos esperando Estamos ahí Y nada Y ese mismo euro Que ha hecho huir por terror Ha cargado a un mamut Que arrasando Daba de flanco a los comehombres Ese euro ha hecho O sea esos 300 puntos Han hecho Tú mueres Tú mueres Y tú mueres Y puntos Y la verdad Es un poco de desnudo Si puede ser Y si no Pregúntale a Raúl el Barbar Raúl el Barbar Josu es otro Otro over Josu Josu es una rata Que juega anti-ratas Da igual lo que juegue Esto es todo Sucede en cuenta Y por mi parte Nada Pues un 20 Pues con suerte La ha estado bien La tenía bien encaminada Pero eso me ha dado de la guindita Cuéntanos Juanma Nada Yo ratas Asquerosamente ratas Lista del señor Josu Cortesía de él Josu sigue sonriendo Y nada He jugado contra enanos del caos También era una gunline Pero bueno Ha empezado él Ha desplegado todo Entonces ha animado la ventaja De despliegue Para colocar bien Fuera de alcance Y demás Él en disparo Con la tempestad Solo ha podido disparar A una máquina Que no me ha hecho nada Bueno Me han matado dos o tres Monjes de plaga Y yo en mi turno En el turno uno Ya le he petado un par de máquinas He tenido suerte con los cañones Y los jetsires Que son aberrantes Y a partir de ahí Pues bueno Luego los acechantes Han terminado de petar Las otras dos máquinas Y él se ha visto forzado A venir Y ya sabes Que pasa Cuando tienes una gunline De 300 tiros Y él no tiene ni un disparo Pues al final Le ha quedado vivo El porta con una herida Y un mago Y nada A base de disparo Han petado Los minotauros Estos ¿Cómo se llaman? Centauros Los centauros Han petado Los dos bloques pequeñitos Que le he señalizado Sus tres estándares a matar Y luego ya por esa duración Le he reventado la otra unidad Solo he tenido que redirigirla Un par de veces O sea tú lo que haces era Esto tirabas dados Y lo retirabas Exacto Esto tirabas dados Y lo retirabas Ha habido un turno Con super buena suerte Y el último turno Que le disparaba Con dos unidades De ratajuts A la unidad suya última Que le digo Lo desintegro He sacado Tres dobles Y me disparaba a mí mismo Y casi me desintegro La salimaña Pero por suerte Estoy bien chicos Estoy bien Así que bien Bueno mira Voy a hacer una cosa Voy a cambiar de plano Y que David nos cuente un poquito Pero yo siempre en cámara Tú siempre en cámara Hombre Realmente la belleza es tuya Tío Cuéntanos Mira que músculo loco Uy chaval es todo tuyo Bueno Me ha tocado todo Vamos Eres de Gandia Sor Me ha tocado todo Contra Contra Cotes Vampiro La verdad que Uri Me ha cruzado bien Sí De lo poco que tiene Demonios Ahora como buenos cruces Es un cuente vampiro Porque no tiene manera alguna De que el devalador no campe Entonces tenía un bloque de tumoreales Con todos los personajes Es decir que el devalador Ha hecho el pena O sea Ha movido el 26 Ha entrado en turno 2 Ha dicho Venga que me los como todos La primera ronda Se se ha comido 4 hostias en la cara A 5 más Porque el jepe está el colmillo El colmillo El porta Como suena pegar Y luego El último turno Se ha conseguido Remir Que le consiguió colar El hechizo De repetir De aliento Ha matado 15 tumorealos Ya se ha vuelto loco Y luego ha muerto Como una basurilla Pero en su agonía Me ha dado tiempo De llegar con las moscas Y cuando he conseguido Llegar con las moscas Que ya he estado rodeado Le he conseguido Hacer un sándwich con todo Es decir Que la partida Ha sido muy agradable Y que Si hubiera Contra cargado En algún turno Al devalador De almas Que un turno podía Me hubiera puesto Las cosas más complicadas Me sumaba Carga Carga Flanco Tres filas Y obligarme a chequear Esa manera de tirármelo Pero aparte de eso Ningún fallo resaltable Que hizo él Salvo que tenía un mal cruce Y ya está David Te voy a decir un truco Un truco de nueva tecnología Mira El objetivo está aquí ¿Lo ves? Ajá Es que si no parece que sospechas Que tengo algo detrás Me pone un poco inquieto ¿Ves fantasmas? ¿Ves cosas? Este pezón derecho es atractivo Lo sé Más que atractivo Apetitoso 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 Más sabroso Es que ha estado apetado el hambre Y mis pezones Son un plato Un entrante delicioso La verdad Una partida amargable Pues nada gente Habéis visto un poco también La panorámica de las mesas David como siempre Reaccionando tarde y mal A mi gesto de ¡Saluda por Dios! A mí no me han dicho ninguno No Si te he dicho Has saludado de hecho Y de hecho Has saludado y te he dicho Y de hecho No va a haber audio O sea No te preocupes Juan me ha metido en 20 Y le ha secado todas las neuronas No puedo más Se rinde Se va a casa Pues nada Conectaremos un poquito más tarde Viendo la segunda ronda A ver quién nos toca Ya será un Coco Ya será Banzai Batallón Ya veremos qué nos toca ¡Suscríbete! 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 Ronda 2 contra Banzai, la verdad es que ha sido el primer cruce contra un equipo importante, un equipo de los que se va a batir el cobre El David parece que le habían atropellado, lo acabamos de coger de un Arcel Ayer soñé... Es que el tío iba muy contento porque iba con 20 puntos y ha acabado la segunda ronda con 20 puntos Es una persona coherente Voy con 20 puntos, pues no quiero más tío, yo quiero 20 puntos Bien, en total, también puede decir que tiene una media de 10, cumpliendo matriz Vale A ver Uri, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo ha ido? La verdad es que teníamos una matriz horrible contra ese equipo Sí, la verdad es que sigue muy mala Yo me la has apañado para cursar, bueno, la verdad es que humildemente bastante bien Porque hemos sacado 4-4 Humildemente la temporada De 8 cruces ha habido 4-4, de 1 a 5, 2-3 y medio y 2-2 O sea, eso es un récord El mío era un 2, cabrón Uno de los 2 será el tuyo y el otro será el de Peri ¿Qué? Que ha sido un 12 a favor Sí, sí, el Peri lo ha hecho muy bien Bueno, la verdad es que sí que es cierto que ha habido algunos cruces que Pese a que teníamos puesto eso, nos ha lastrado mucho el escenario Y eso me comentaba de que pese a que tenía un 3 y medio sobre 5 El escenario lo ha lastrado mucho y ha hecho que perdiera En fin, ha habido una serie de cosas Y bueno, pues en caso de mi partida, pues era un 4 Juega contra Condes, jugando contra Rabanasta, ¿no? Sí, contra Rabanasta Y bueno, que también todo el mundo llama a Uri Porque es Uri Nos llamaban en plan cerca, Uri, Uri, Uri Y habéis todos locos Íbamos todos locos, tío Pero bueno, no sé cuántas cervezas hemos sacado Hemos empezado a sacar cerveza, cerveza, cerveza La verdad me iba muy bien la lista A él iba muy mala mía Los dos se me habíamos coincidido de que teníamos bastante En más esta sintonía de toda la partida Le he hecho un 3 y hemos jugado solo 4 turnos Eso me ha dado un poco de rabia porque no he sido por él Pero si jugaseis turnos yo creo que hubiera hecho un poquito más Sobre todo por el objetivo y tal Pero bueno, en general es una partida bastante cómoda Donde dos personas que más o menos saben de este juego En plan, no ha habido ningún problema así serio Ha estado bien, he podido siempre ir a mesas a acudir Si alguien necesitaba Sacando cervezas La verdad es que he disfrutado la partida ¿Habéis no me saco cervezas? Sí, hombre, nada, a ti no He sacado cervezas a mi rival Para que se confíe Y ahí ataco al espinazo Al espinazo La verdad es que muy bien Como un zombi, el loco, venga Cuéntanos, David ¿Y tú qué, Grimmis? Bueno, pues yo quería hacer ingeniería mecánica Pero me metieron a la... Ah, perdón Pues total Tenía un 4 a la matriz Tenía contra Bretonnia Me he dado cuenta que tenía un error al enviar en la lista Mío Tú eres profesional, ¿sabes? Mío Es decir, es decir Bueno, de hecho no me he dado cuenta yo Ni siquiera mi rival Me he dado cuenta de un tercero que ha venido Que eso, que tenía veneno O sea, la mayor mierda del mundo Cuando no jugabas como un Argel ¿Tenías? En los zánganos Tenía veneno, no regeneración Que vaya lo mismo Sí, bueno, la mayor mierda del mundo Si no jugabas como un Argel Va Zofia Entonces, nada, con esa puta mierda Claro, digo, hostia, puta, ¿qué dices? Entonces, bueno, he tenido que jugar con eso En cierto modo, está un poco como encabronado Pero he pensado que, bueno He empezado, aparte de hecho, es mi culpa, de hecho Voy a entrar a jugar Y no es culpa del rival El rival ha dicho, oye tío, yo te he cruzado con esto Y hasta ahí lo he visto normal Y bueno, intenta jugar, pues es lo mejor que he podido He cometido algún error de despliegue En el cual la conseguí aprovechar Lo típico, no me costaba nada medir bien Para que no se escapa de algunos sitios Se conseguía escapar al final Pero bueno, lo importante es que, bueno, cuando... Bueno, hubo un malentendido Y yo, por no mirarme bien la regla De la virtud de lo que se llama Audacia Sí, de Audacia Pues para mírlo bien, lo pregunté, me lo comentó Pero tenía que haberlo mirado por si acaso Porque era importante Que le daba todo fue Yo le carré con el devrador Y una de moscas al troncho Bueno, explica, para que no sepa lo que es Audacia Es una virtud que te hace que Contar R5 o más El tío se ha tozudo Y por otro lado la unidad se ha tozuda Entonces el tío cargó David Sí, bueno, pero sobre todo es que tú cargaste Pensando que ibas a quedarse a 8 Pensando que ibas a quedarse reventándolo Arrasar y pillar otra cuña Y de repente cuando se quedó el pavo Que era tozudo lo que tú no sabías Te dijo, soy tozudo Y te dijo, ah, alright Decidí pegarle a la tropa Para bajarle la fila que le quedaba Y bueno, no es impasible Porque yo puedo tener de esto Bueno, tengo mi mierda Entonces bueno La próxima vez tengo que mirármelo bien Bueno, entonces apuntarme las cosas Más mierda Nada, estoy cabreado Pues bueno, la partida fue tensa Y cabreado también por el resultado Porque tenía en 4 la matriz Con regeneración y con atento a eso El 4 creo que sigo firmemente Que tenía en 4 la matriz Fuera de eso pues nada Me sabe mal porque son 0 puntos aportar No sé, un 15 Que es más o menos un 4 Si no me equivoco Hubiera hecho que hubiera sido un 80-80 Sí, o sea un 15 Hemos acabado en 92-68 O sea un 92 Sí, 68 a favor de Banzai Con tu 15 Pues si hubiera sido el empate Me ha culpado Me ha culpado Aquí ha sido culpa Mira, Peri ha hecho un gran Sí, ha hecho un papelazo Sí, Peri ha hecho papelazo Tu has cumplido la matriz Gorras también No, tenía un 4, eh Gorras son los mierdas Es un mierdas Los sueños que cumplen la matriz Y con todo el odio Yo no he sido el único Yo no he sido el único ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pero yo también entiendo que tu Puesto la matriz Pero lo cumplimos Se jugaran las partidas Si no digo Tengo un 4, tengo un 3 Ya está, no se jugaría las partidas Claro El Gero del día ha sido... Argen No sé que tenía Sí, Argen nuestro oscuro Que realmente iba a una lista Que le hemos dicho Venga tío, llevara no sé qué ¿Sabes? Oscuros, fuera del meta Bibloque, doble altar Nadie confiaba en esa lista Lleva 39 puntos de un 40 El palo decía Le hago mal Me la juego un 20% Le ha metido un 19% Y además él la ha hecho Yo la juego muy bien Creo que es el momento de explicarte Qué es esto tío Esto es el trofeo de Chininchi Que lo lleva... Vamos a hacer un pequeño zoom Una moneda que tiene una historia Que ya la contaremos en otro video Pero es una moneda Que representa los 20 que metemos Entonces, quien lo lleva Es el que en el torneo anterior Que consideramos oficial de Chininchi Que estamos mucha gente Pues el que más puntos ha hecho Y te está peligrando Ahora estamos todo el mundo Centrados No en ganar el torneo Sino en tener esto tío Exacto La medalla de Pichinichi Igualmente, Argen Argen Completamente O sea En el Reta le daban un 12 euros a uno ¿Vale? Argen lleva 39 puntos de 40 El segundo soy yo con 33 Y el tercero es Peri con 30 Con una lista de escudo Si, si Yo llevo 20 Y la cosa está complicada Ahora con un 40 remonto ¡Vamos la gente! Grimir, por favor! Yo vaticino Que me llevo yo la moneda Ya verás Ojo puta Con skaven ahí asqueroso ¿Sabes? Tirando a... Nada En general Yo creo que el equipo ha cumplido bien También Raúl le ha tenido mala suerte Si, Raúl tenía un 4 contra Silvanos Y siempre jugaba bien contra Silvanos Y la verdad es que está haciendo un torneo Que por H o por B no le está saliendo Bueno, pasa Puede pasar Pero vamos, Raúl siempre ha sido Ha estado arriba Y arriba va a estar Pásame en la cámara Y que nos cuente Jugamos un poquito también Vale, vamos a ver Mi cabrano, chicos Pues nada Yo he jugado contra una lista Que no me iba nada bien Que es la... La... Hostia, me da la impresión de que me está grabando solo la tocha Así, el móvil No, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Quiero grabar todas tu sensualidad, ¿vale? Pues... Que sensual, ¿eh? Pues... Nada, me ha tocado contra la Moonlight Goblin Que... No me iba bien Tenía un 2 en matriz Eh... Ha empezado él Lo ha despegado todo Yo me he escorado a un flanco Para que... Para dejarle fuera de juego Una unidad de Goblins sin un Aracnarok, ¿vale? Y no ha llegado en toda la partida con eso Pero... Ha empezado el turno Incluso tirándole Tempestad De 5 catapultas Me ha podido disparar 3 o 4 En turno uno me ha volado un cañón Y me ha empezado a hacer bastante daño Y... Y... Ha dolido bastante Luego yo he remontado, ¿vale? Porque con el... Me ha salido justo el Plaga En uno de los Magos Y he clavado 3 plagas A los 3 bloques grandes ¡Ja, ja, ja! ¡Lo normal! ¡A ver! ¡A ver! Y... Bueno, ¿qué pasa? Que si ha sido listo Venía todo chula por mí Y cuando ha visto lo empezaba a reventar Ha hecho... Y se ha puesto fuera al alcance de mi disparo Es importante Porque hay mucha gente que piensa que tiene una estrategia Y dice... Yo lo cumplo hasta el final, ¿no? Si en la partida ocurren cosas Tiene que saber rectificar también Sí... Estábamos en el 10-10 Muy igualado ¿Qué pasa? Que me ha tirado un rayo A... A una de... De cuchillos de alcantarilla Que estaban ahí tirando venenos a una rana, ¿no? Que en un turno le he hecho 4 heridas Digo... ¡Venga, bajo! ¿Qué pasa? He fallado el pánico con un 9 Lógico en mí He corrido la hostia He atravesado la otra Que estaba a más de 6 para noche quedar pánicos Y se han salido a todos de la mesa Y a mí me ha rascado puntos Y... Y... He tenido mala suerte Luego... Al final la partida se ha decidido Era un 13 para él Que más o menos era lo que tenía en Matrix Nos quedaba a él un Goblin Palo Y a mí un FUTPAT Palo Tananana FUTPAT Palo contra Goblin Palo Yo le he tirado magia Ha vivido el hijo puta Él me ha tirado un catapultazo en el Geto Y lo ha reventado Y se ha pillado el objetivo Y ha cogido el objetivo Acabo de ver... Acabo de ver... Acabo de ver la película de Siete Magníficos Me los imaginan en un puto duelo en el oeste ¿Sabes? En plan... Los dos con un palo enorme ¿Sabes? Diciendo... Por dios que hemos hecho para estar aquí Tú y yo juntos, tío Jugando en los tres palos Este punto es bastante grande Para ti y para mí Me gusta mi partida Que tenía... En mi partida tenía breakthrough Tenía una unidad de noblas Que iban a pillarlo en plan Superesquinados Y el tío acondicionado todo el despliegue ¿Sabes? 5 morcas... 20... O sea... No, pero... No es por lo que son No es por lo que son Sino porque no puedes dejarlos ahí pendientes Y el tío... El tío ha jugado... Esa parte de juego bien La puta es que ha jugado cuatro turnos Pero bueno... Nada... Eso... Tercera partida Esperemos a la... Esperemos un cien ahora Sí... No tenía muy buenas matrices Y... Pero cruzaron bien La verdad es que... Cruzamos para... Lo típico Entonces... Es como a veces Que lo que da rabia es que Bueno, si tenemos malas matrices Y tenemos media de matriz mala Está bien Pero si cruzan bien Se lo curren Y tenemos matrices altas Que se nos caigan meses a por culo Sí... Una mesa te puede caer Pero la mía... Yo pido mi pene... Raúl no debería haber tenido tan mala... Sí, pero fíjate... Raúl con mala suerte Tú metes tu pene Que hubiera sido normal Si hubieras cargado a otro sitio Que no fuera ese sitio en concreto Y... Y estamos hablando que ganamos de... De 80... ¿Sabes? O 75... Empate 75... 76... Ahí habría estado La partidaca de la ronda Para mí ha sido la de Josu con Dey Que ha sido... Ha sido muy buena Sí... Pero también es cierto Que me ha reconocido De que pese a que tenía una matriz de 3,5 Que es un 12 Más o menos a favor Sí que es cierto que el escenario La ha condicionado más de lo que pensaba Porque pensaba que Dipsy iba a quedar más atrás Con sus ogros Con... Llevaba un bloque típico mercenario y tal Se pensaba que iba a quedarse más atrás Y le ha sorprendido yendo a la boca Y la... Le ha comido un poco a tostada en ese sentido Y se ha dado cuenta en ese momento De que el escenario le iba a lastrar muchísimo toda la partida Sí... Y al final pues... Bueno, vamos a la tercera No sé quién toca Pero... Seguro que le damos caña ¡Mamaya! 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 Tic7 ¡Suscríbete! 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 Un pulso, un pulso, un pulso. Importante, importante. El Pichigichi más inmenes aquí en la historia. El Pichigichi no, el paqueto de Pichigichi. ¿Se la ha quitado? ¿Eeeh? ¡Importante Champan! ¡Eso es! ¡¿Al que menos pulso? ¡Gos champan! ¡Gos champan! ¡Gos champan, eso es! ¡Gos champan! ¡Gos champan!